del que forman parte el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcarra. Y tiene como objetivo el de premiar los mejores proyectos integrados llevados a cabo en el aula durante este curso, durante el curso 2012-2013. Los participantes habéis sido alumnos y alumnas de grupos de complementaria, alumnos y alumnas de la ESO, que cursáis estos programas de complementaria en diferentes centros de vizcarra. Bueno, y haciendo título al honor, o sea, haciendo título, haciendo honor al título del concurso, nosotros también tenemos una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué organizamos este concurso? Pues mirad, en el mundo se gastan diariamente millones y millones y millones de euros, de dólares, de libras, de todas las monedas del mundo. Se gastan millones y millones diariamente precisamente para que no nos hagamos preguntas, precisamente para que no pensemos. Diariamente las empresas y las marcas se gastan millones y millones en publicidad para que compremos sus productos sin pensar. Y para que no nos preguntemos si son buenos, si son necesarios, si se han producido respetando el medioambiente o los derechos humanos, lo importante es consumir sin hacer preguntas. Diariamente los poderosos gastan millones y millones a través de los medios de comunicación, de la radio, de la prensa, de la televisión, de las revistas, de las redes sociales, precisamente para transmitirnos una ideología elaborada, hecha ya, que solo responde a las preguntas que les interesa a ellos, a los poderosos. Para imponernos las modas que ellos quieren, la forma de vestir, la forma de divertirse, la forma de relacionarse con los demás. Diariamente, 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 las mafias, los traficantes, se gastan millones y millones para que consumamos. Para que consumamos tabaco, alcohol, drogas, pastillas, etc. En definitiva, diariamente se gastan en el mundo millones y millones y millones en adormecer y en matar la curiosidad, la iniciativa, el pensamiento crítico, en convertirnos en zombies consumistas.